La cita empezó tan bien, que no me esperaba El susto que me iba a llevar, fue perfecto en lo que pude ver Como no vi que el peligro estaba justo aquí El pescado es mi pasión, y los perros cartón Tu peli favorita es, dijo, amó la mejor Mientras todos los tiempos Human Centipede, creo que esta noche me van a matar Human Centipede, es en serio, sí Los diseños de trajes son arte, la trama es lo mejor Y la trama como es, un doctor con gente como quien es Humans Centipede, sácame de aquí Creo que es una red flag, puedo ver mi muerte Dijo, Humans Centipede, brinden su esplendor Pensé, voy a formar parte del menú Dijo, amo el desarrollo y la narración Hago señales en código morse, mirando al mesero ¿Te extrañas mucho o no? Es mi ojo, algo entró Vente, loquito yo No, gracias, no moriré hoy Bonjour, me ves extrañada a mí ¿Por qué citas alguna forrick? No Perfecto pues, buen apetite Deja de esconderte en esas tontas red flags No desperdicies la mejor pareja que podrías tener Quizás soy yo que me pierdo en excusas Mi corazón debe arriesgarse por este amor Puede ser mi amor, amor de verdad Seremos pareja y nos podremos casar Tendremos la ceremonia con la boda ideal Solo si la boda es de él ¿Qué temática tú dime? Human Centipede Human Centipede O si ahorraremos en el caterín Human Centipede Una boca va a mí Si eres el padrín, no sabes cómo ir Por fin he cruzado el portal del amor Por fin coceré bocas como el doctor Human Centipede Human Centipede Human Centipede Human Centipede